En un breve adelanto que difundió en un corte publicitario de la ceremonia de los Globo de Oro 2019, la cadena HBO dio a conocer las primeras imágenes de la última temporada de Game of Thrones que se podrá ver desde abril de 2019. En el avance se observa a Daenerys, Emilia Clarke y Sansa, Sophie Turner, dos personajes que se conocen por primera vez en la trama, Invernalia es suyo, su Alteza, con esta frase Sansa Stark recibirá en su hogar a Daenerys, Jon Snow, y Tarrington, es testigo del encuentro. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. La ficción éxito en todo el mundo, basada en las novelas de George R. R. Martin, contará con sólo seis capítulos. Será la entrega más corta de la ficción, teniendo en cuenta que la séptima constó de siete episodios y las anteriores, de diez. Aunque hay que tener en cuenta un dato clave, los capítulos serán de mayor duración, incluso superando los ochenta minutos. Anteriormente, en el mes de diciembre, se había dado a conocer un teaser de la ficción, que muestra cómo el hielo congela el continente de Westeros, donde se encuentran una figura del lobo que representa a la familia Stark y una figura del dragón que representa a los Targaryen. Sumado a lo nuevo de Game of Thrones, HBO dejó ver otros adelantos de los estrenos que tienen preparados para este 2019. Punto. Junto a la historia con ambientación medieval, anticipó la nueva adaptación de Watchmen, la segunda temporada de Big Little Lies, la tercera de True Detective, ahora con Marshall Ali como protagonista, y el estreno de Euphoria. ¡Suscríbete al canal!